Hace fácil olvidar, déjame pensar que una vez más. Usted debió venir a avisarme lo que estaban planeando esas mujeres. Discúlpeme, señora directora. Tenía miedo. Yo nunca he estado en un lugar así, pero le juro que soy inocente. Pues eso lo tendrá que demostrar su abogado. Y quiero darle un consejo. En este lugar no se puede dar el lujo de estar llorando. Si la ven débil, no la va a pasar muy bien. Yo siempre me he considerado una mujer fuerte y luchona. Pero lo que estoy viviendo en estos momentos no se lo deseo ni a mi pobre enemigo. Adelante. Permiso, señora directora. La reclusa tiene visita. Vaya, atienda sus visitas. Gracias. Buenos días, señorita. Dígame. Señorita, estoy buscando trabajo. Vengo de Coatepec. Y me dijo una vecina que usted necesitaba a alguien que le hiciera la limpieza. Y pues yo necesito trabajar. ¿Usted es de Coatepec? Sí, señora. Pásele. Oye, pásele. Yo también soy de allá. Siéntese, por favor. Sí, señorita. Es que ando buscando trabajo porque llevo dos días sin comer. Ay, no, no. Pues aquí le vamos a dar de comer, ¿eh? ¿Verdad, Leonor? Claro. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se desmayó. ¡Rápido! ¡Ve por alcohol! ¡Pronto! Señor, mi vida. ¿Cómo está Nicolás? Bien. ¿Pero qué te pasó, mi amor? Me tropecé, pero... Dígame, ¿cómo está Nicolás? Bueno, el muy loco intentó salir de la clínica con ayuda de Lisandro. Y eso empeoró su estado. Pero no te preocupes, hija. Dentro de poco Nicolás se va a recuperar y te va a poder venir a ver. Lo más importante es que tú te sientas bien. Eso es lo que está más difícil, capitán. Y cuénteme, ¿cómo está la señora Micaela, Rigo, Tacho? Todos, todos están muy bien. Pero siéntate, siéntate. Y no te preocupes. Lo del restaurante, ya verás que tiene arreglo. Ahora lo que urge es sacarte de aquí. Dígale que los extraño. Que extraño mucho sus sonrisas. ¿No te tratan bien en este lugar? Sí. ¿Y usted hizo este pastel? Sí, espero que te guste. Mira, también te traje algunas cositas que te pueden hacer falta. Muchas gracias, señora. Por favor, dele esta carta a Nicolás. Claro que sí, hija. Le va a dar mucho gusto. ¿Tú crees que Eliseo no le diga nada a Nicolás de tu enfermedad? Claro que se lo dirá. Pero me imagino que lo hará cuando Nicolás salga del hospital. Es tu maleta para salir en cuanto tenga la cita con el doctor. Voy a ponerme en contacto con un buen ginecólogo y que me opere. Mientras más pronto salga de esto, mejor. Ándale, ¿qué esperas? Ay, la pobre lo que tenía era hambre. Bueno, la dejamos en el cuarto de servicio arreglando sus cosas. Te confieso que me dio mucha lástima, pero no me da confianza. No trae referencias. No sé si hago bien con dejarla con tantas cosas que pasan. Pues tú me recogiste y no sabías nada de mí. ¿Te acuerdas lo que me dijiste de la cadena de favores? Además es de Cuatipelc. ¿Tú la conoces? No, pero se ve buena gente. Además estoy segura de que te puede ayudar aquí en la casa con la limpieza. Ojalá que no te equivoques. Pero bueno, prepárate porque en cuanto llegue Jesús, nos vamos a tu cita con la psicóloga. Ojalá pronto ya puedas salir de aquí, hijo. Te veo cansado, viejo. ¿Cómo va la cuarentena? Tú preocúpate por aliviarte, que del otro me encargo yo. ¿Qué te pasa, papá? ¿Estás bien? David, mi papá se siente mal. Siéntate, papá, por favor. ¿Quieres que llame al médico? No, no, no. Es solo cansancio. Es que estás solo, pasando la peor crisis del paraíso. Y yo aquí sin poder moverme. David, tienes que ayudar a papá. Él no puede estar solo. Tienes que ayudarlo a sacar adelante el paraíso. Yo estoy dispuesto a ayudarlo. Pero la última palabra la tiene él. ¿Qué dices, viejo? Las cosas se han complicado un poco. ¿Ya buscó a esa señora Nabora? Claro que la busqué, por supuesto que la busqué. Pero al parecer la señora desapareció. Seguramente le dio miedo. Y su declaración es muy importante. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si esa mujer no declara, seguramente me van a dar muchos años. Y eso sí, no lo voy a poder soportar. Entiende, viejo. No seas orgulloso. En este momento necesitas a David. Él puede ayudarte más que yo. Ahora que estuve al borde de la muerte, recordé a Leonardo. Me di cuenta que uno puede irse en cualquier momento. Y de lo único que podemos arrepentirnos es de no haber estado más tiempo con las personas que uno ama. Por favor, no desperdiciemos el tiempo en rencores innecesarios. Y aprovechemos lo que la vida nos da. Por favor, papá. Acepta de nuevo a mi hermano en el paraíso. Está bien. Podés regresar a la hacienda cuando quieras. Ahora se necesita mano de obra. Gracias, viejo. Pero yo no quiero regresar al paraíso si no formo parte de tu vida como antes. Ay, déjate de sentimentalismos baratos. Y no creas que se me olvida tu traición. Pero desgraciadamente necesito trabajadores para levantar al paraíso. A ver si en mi hacienda eres tan productivo como en la del fantoche de José Miguel. Papá, ya es hora de que reconozcas que yo nunca te traicioné. Ah. Yo no quise tomar por asalto el paraíso. Aquilino y Karina me tendieron una trampa. Pero ya basta de acusar a Karina de todo. Con esa mentira convenciste a Nicolás. Pero si quieres regresar al paraíso, no voy a aceptar que sigas calumniándola. No te olvides que Karina es la madre de mi nieto. Y eso es lo único que me importa. Además, la pobre está... ¿Qué? ¿Con qué mentira te salió ahora? Ya sabes mi condición. Ni una palabra para perjudicar a Karina. ¿Estamos? Estamos. Pero es que no se da cuenta. Esta mujer era mi única esperanza de poder salir de aquí. Ahora nadie me va a poder ayudar. Cállese, señorita Lascano. Esa preocupación, déjela en mis manos. Que yo soy el encargado de sacarla de aquí. Testimonio de la señora Navor era muy importante. Ahora es mi palabra contra la de Aquilino. ¿Y usted cree que pesa más la palabra de ese delincuente ante la suya? No, señorita. Además, José Miguel ya me autorizó a pagar un detective para que investigara en dónde se encuentra esa mujer. Y le aseguro que la vamos a encontrar. No verán a mí, mi hermana. Ya no puedo esperar más. No, no, no. Espérate. Espérate, Chaparro. Espérate. Ya nos dijo el capitán que nos va a llevar. Él sabe. Y ya quita esa cara de tristeza, ¿ah? Vas a ver que todo se va a arreglar. Es un trabajo duro. ¡Tacho! Señor. Joder, pero qué lindo se ven todos con esos overoles. Yo pensé que mi trabajo iba a ser con el ganado. No creí que mi primera chamba aquí en Aguaclara iba a ser esto. Es por una causa noble. Ya después te integras a trabajar con David. Con estos trajes parecernos... ¡Un comando de acción! Y yo te mando a que calles tu bocota y dejes de estar diciendo tonterías. Ay, Rigo, ¿no seas grosero con el pobre de Tacho? Bueno, él se lo merece por sonso. ¿Ya ve todo lo que provocó? Por su culpa andamos sin chamba, doña. No, no, no. Él no tuvo nada que ver. La culpa fue mía, solamente mía. Por usar un soplete descalibrado. No sé cómo se usan. Me da tanta pena con Aymar. Hasta voy a sacrificar mis horas de comida para reponer todo lo que se pueda de todo lo destruido. Rigo, yo quisiera... Bueno, ¿qué hay que empezar desde ahora, Micaela? Lo que hay que hacer es empezar con el trabajo. Estoy seguro que le vamos a dar una gran sorpresa a Aymar. Y cuando salga de la cárcel se va a poner bien feliz. Ojalá se dé cuenta que yo puedo ser el apoyo que necesita. Ey, no se hagan ilusiones. Aymar quiere mucho a Nicolás. Tal vez, doña Micaela. Pero yo no pierdo las esperanzas de que algún día pueda conquistar a su corazón. Estar a tu lado es lo más importante en mi vida. Tener a nuestra Selena fue el mejor regalo que Dios nos dio. Ay, Carmelita. No pudimos celebrar nuestro aniversario, pero... Te prometo seguir haciéndote feliz como el primer día. Gracias, viejita hermosa, por haberme regalado los mejores años de tu vida. Gracias por tu apoyo todos estos años. En mi trabajo, en la casa, con la familia. Sí, Carmelita. Sí, Carmelita. Sí, Carmelita. Soy el hombre más feliz del mundo. Ya sé que nunca voy a contar con tu cariño, pero tú sí vas a contar con mi apoyo. Voy a hablar con José Miguel y mañana mismo te veo en el paraíso. Ahora tengo algo importante que hacer. Con permiso. Adiós, Nico. Adiós. Ya no tienes que fingir, viejo. Mi hermano ya se fue y aunque lo niegues, yo sé que estás contento porque tu hijo pródigo vuelva a casa. Ah, pues me conoces muy mal. Pero ni creas que con eso me conformo. ¿De qué hablas? Ya perdonaste a David, pero ahora te hace falta recapacitar sobre Lisandro. En primera, no perdoné a David. Acepté que regresara a trabajar, que es muy distinto. En cuanto a ese otro, olvídate. A ese no le perdono su altanería. Pero también es tu hijo. Un hijo que yo no decidí que naciera. Virgencita, hoy más que nunca necesito tu protección y tu consuelo. Por favor, ayuda al licenciado Corona que encuentra en Abora. Y te pido por Nicolás. Cuídalo. Protégelo. Haz que se alivie y que se recupere pronto. También te quiero pedir por Leonardito porque él no se merece tener una madre como la que tiene. Porque yo fui quien mandó a secuestrar a mi hijo. Si tú le dices a alguien lo que acabo de decirte, ¿sabes lo que haría? Mato a ese escudo. Ilumíname para saber qué puedo hacer. Por un lado, yo sé que tengo que decir la verdad, pero por otro tengo miedo. Esa víbora estirada es capaz de cualquier cosa. Hasta de matarlo. Yo no puedo poner en peligro la vida del hijo de Nicolás. Y aunque sé que ella tiene que ver en todo esto, sé que hasta a mí me podría mandar a matar aquí en la cárcel. No se me hace fácil olvidar. Déjame pensar que nada es más. En un rincón del alma Donde tengo la pena que me dejó tu adiós En un rincón del alma Se aburre aquel poema Que nuestro amor creó Mamá, ¿te sientes mal? ¿Estás enferma? No, hijo. Solo un poco deprimida. Pero pues, ¿cómo no, mamá? Mira nada más esta oscuridad. ¿Eh? No está bien que te quedes encerrada. Yo pensé que estabas allá en el argüende que se trae el padre Augusto con lo de la imagen que se apareció en el árbol. Sí. Yo estaba apuntando firmas para que no mandaran al padre a otra diócesis, pero... Pues con esto de la aparición ya nadie te hizo caso y... La verdad, me di cuenta que ya no sirvo para nada. No digas eso, mamá. Anoche estaba hablando bien orgulloso de ti. Ese señor, mi padre, supo que yo crecí al lado de la mujer más linda, bella del mundo. ¿Eh? Mira, mira cómo brilla el suyo ahí afuera. Ándale, arréglate. Te voy a llevar a dar una vuelta a la plaza. ¿Eh? Maura. Maura, te traje un té. ¿Dónde estará? Maura. 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 Pero no, no te sentías tan mal. Sí, estoy enferma. Pero la vida sigue conmigo sin mí. Y yo prefiero que sea conmigo. A mí no me va a doblar y ya sabré cómo sacar provecho de esto. ¿Vas a salir? Por supuesto. Tengo que ir a ver al licenciado Alberti. Tiene que hacer una visita a Quilino. Que vea que no lo ha abandonado. No quiero que se le vaya la lengua y no se late. Ah. Ya sé que no te lo tengo que decir. Encárgate del engendro. Cada día viene más gente a rezar y a traerle flores a la virgen. Figura ese padre que la gente dice que la virgen ya está haciendo milagros. Oiga, ¿y no ha recibido noticias de sus superiores? No. Todavía no ha tenido respuesta del obispo. Ya le avisé lo que había sucedido con la aparición de la virgen en ese árbol. Pero solo él puede decir si califica para ser considerado como un milagro. Ay, padre. Paloma y yo ya hemos mandado las firmas que recolectamos pidiendo que no lo remuevan de su puesto. Pues ahora solo nos queda esperar la respuesta. Y que sea lo que Dios quiera. Sí. Padre, acaba de llegarle esta carta. Gracias. Malas noticias, padre. Es mi traslado. Mañana mismo me tengo que ir del pueblo. Ya habrá sido de ti, mujer. Todavía no puedo olvidar lo que hiciste. Uy, 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 uy. Esa carita no me gusta nada, ¿eh? No te sentí llegar, hijo. ¿Quién es la más pechacha? Tu madre. A ver, déjame adivinar. Te pusieron triste los recuerdos. ¿Qué hizo que esos ojitos se nublaran? Ya lo dijiste, hijo. Son recuerdos. ¿Estuviste viendo fotos de papá? No. Me estaba acordando de mi cuñada, Yolanda. ¿Y qué fue de ella? No lo sé, hijo. Después que murió mi hermano. Después que murió mi hermano. No volví a saber de ella. Nunca más. Vaya, ya era hora de que se pareciera por aquí. Ya sabes que me comprometo mucho viniendo a verte. Pero quiero que estés tranquilo y que sepas que no te voy a abandonar. Pues a ver cómo le va a hacer porque no soporto para nada este lugar. No me gusta que me amenaces. Ya te dije que voy a ayudarte. Y para eso he contratado al mejor abogado. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo se supone que voy a ver ese abogado? Buenas tardes. Hermosa dama. Ay, buenas tardes. Aquilino, el licenciado Alberti será tu abogado. Estoy segura que él podrá sacarte de aquí. Pues ojalá. Gracias. ¿Entonces ya viste a Imar? Sí, hijo, pero cálmate. Mamá, dime cómo está. ¿Le dijiste que estoy preocupado y que no dejo de pensar en ella? Ya, mi amor. Cálmate y no te angusties. Mamá, te prometo que voy a tratar de estar tranquilo. Quiero recuperarme cuanto antes para poder hacerme cargo de su defensa y... y sacarla de ese lugar. ¿Te dijo algo para mí? Te tengo algo mejor. Está acá. Ya sabes cómo es de necio. Se quiso levantar y salir del hospital para venir a verte. Y se le abrió la herida. Sí, ya sé, me lo dijo la señora Teresa. Pero, por favor, dime cómo está. Bueno, antes de venirme para acá estaba discutiendo con mi padre. Así que ya está mejor, supongo. David, en serio, por favor, dime cómo está. Te digo que bien. Se necesita más de una cuchillada para tumbar a un bravo. Pero no deja de preocuparse por ti. No debes de preocuparte por mí. Tú sabes que esto es pasajero y que yo soy inocente. Dile que yo creo en ella, que tenga fe. Tu amor y mi fe me están sosteniendo. Y lo único que han sido es el momento en que estés conmigo. Dile que pronto voy a levantarme y que no me voy a separar de su lado. Que esta pesadilla termine. Y que volvamos a estar juntos y que nada nos pueda separar. Dile que... Dile que la quiero. Decirte cuánto te amo. No se me acepta si no me dirá. ¿Qué es lo que quieres hablar conmigo? Y debes sacrificar a tu ganado enfermo. Nunca debía de haberle hecho caso a ese aquilino. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si vas, si vas, si vas, que por mí te mueres. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y ahora me dices que no va, 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 no va Gracias.